Fiesta de libertad Dotaciones de ancianos Improvisan un canto Son los viejos tirados Candidatos a recoger Las gigantes que quedan de ayer Revoltosos por necesidad Prisioneros del reino estatal Rol de mendigador Resignado al suicidio La consiga oficial Que acompaña sus marchas Candidatos a recoger Las gigantes que quedan de ayer Revoltosos por necesidad Prisioneros del reino estatal Reino estatal Revoltosos por necesidad Y su mal pasar Vivo un suspiro Raza laboral Convencida y mendigó Disciplina formal Brigadas al asecho Conveniendo el valor De un puñado de viejos Caminamos a recoger Las piratas que quedan de ayer Revoltosos por necesidad Prisioneros del reino estatal Reino estatal Reino estatal Reino estatal Reino estatal Reino estatal